Bueno, la verdad que los concejales que me antecedieron en la parada fueron muy clarísimos sobre la misma moción que voy a presentar yo en este momento. Excelente exposición la de todos, pero simplemente hacer una observación, un agregado a todo lo que ella se dijo. Y en realidad también una pregunta, ¿no? ¿Era necesario todo esto? ¿Era necesario traer una patota al consejo para, supongo yo, presentar alguna especie de autoridad? Calculo, ¿no? No se entiende en los tiempos de hoy. ¿Era necesario el actuar de la policía desconociendo derechos y procedimientos básicos? Es decir, ¿era necesario todo esto? Yo creo, y llamo a la reflexión, a todos aquellos que estuvieron y perveñaron esta circunstancia, que no se transformen en dinosaurios y que se ajusten a los tiempos de hoy. Hoy la regla básica en cualquier sociedad civilizada y coherente es, primero hablamos, y si no se puede hablar cordialmente, bueno, evitamos siempre el conflicto. No entramos al conflicto de uno. No estamos en la década del 80 y del 90, donde hemos vivido barbaridades institucionales en la provincia, que muchas pasaron desapercibidas, que los medios de comunicación, en ese momento, no había tanta prensa independiente como hoy, gracias a Adoray, no lo divulgaban, uno se enteraba la semana de las cosas que pasaban, ¿no? Lo que pasó en la legislatura provincial en ese momento, ni hablar lo que le pasó al ministro de Superior Tribunal de Justicia, no estamos en esa época. En una época actual, donde con un celular, cualquiera, cualquier acontecimiento se sube directamente a las redes y se viraliza, hay otro nivel de exposición, pero sobre todo, pero sobre todo, hay otro nivel de conciencia, la gente ya no quiere la agresión. Le huye a la agresión y le huye al conflicto y detesta, detesta actitudes totalitarias y autoritarias como pasaron el miércoles pasado afuera del Consejo y afuera de la Comisaría Primera. Los detestan todos, corregionarios, independientes, compañeros, todos. De tal manera que, previo a concluir la moción, quiero llamarle a todas aquellas personas que nos están escuchando, ojalá nos estén escuchando en este momento, a la reflexión, a que se ajusten a los tiempos que vivimos, a que entren en el diálogo, que se olviden de la represión, nosotros ya vivimos mucha represión, y a ver si en su conciencia, si es que la tienen, se replantean las cosas y el día de mañana, lisa y llanamente, no vuelvan a tomar una actitud de esta naturaleza y digan, nunca más lo voy a hacer, por la seguridad y el respeto de todos y cada uno de los que estamos acá, de los periodistas y de los vecinos. Así que mi moción es, señor Presidente, que solicitar hasta el Consejo que se rechace, se pronuncie sobre la actitud denunciante y legítima por parte de la policía y sobre los hechos de violencia que ya son de público conocimiento por todos. Gracias, consejera. Gracias, consejera.